Señor, no temo porque tú estás conmigo, Padre No temo porque tú caminas conmigo No temeré, sé que yo venceré Tú no fallarás, conmigo vas Me acompañarás Te adoraré Te alabaré Hasta ver tu gloria en la cruz Hasta ver tu gloria en la cruz Yo sé lo extraordinario Tus promesas se cumplirán Tu luz a la oscuridad iluminará Te adoraré Te adoraré Hasta ver tu gloria en la cruz 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 Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré La cruz La cruz Te adoraré Te adoraré Te adoraré